¿Alguna vez te has hecho la siguiente pregunta? ¿Cómo es posible que el 99% de los hábitos y retos que nos proponemos en Año Nuevo nunca los acabamos cumpliendo? ¿Acaso es tan difícil el cambio? ¿Estamos condenados a ser de una misma manera para siempre? La respuesta es no. Todo esto de voy a empezar el 1 de enero es una forma muy encubierta que tiene nuestro ego de postergar las cosas importantes. Así que teniendo en cuenta que ahora mismo faltan menos de 6 meses para que empiece un año nuevo, vamos a empezar a hacer todos estos cambios ahora. Y para entonces seremos completamente irreconocibles. Y si estás preparado para sumarte a este nuevo reto, te invito a dejarme en la caja de comentarios desafío aceptado. El primer reto en los próximos 6 meses para ser totalmente irreconocibles y hacer un cambio radical en nuestra vida es empezar a hacer journaling. Y en el próximo vídeo te voy a explicar mucho más en detalle que es el journal en qué beneficios tiene y cómo lo puedes implementar a tu manera para que te sea más útil. Así que si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte ahora mismo para no perderte ninguna actualización de este reto. Aquí en casa tengo una montaña de libretas llenas de escritos que he ido recopilando en los últimos meses y años. Para mí, escribir lo que te está pasando por la cabeza es una de las mejores maneras que existe para organizar tus pensamientos. Encuentro esta práctica extremadamente útil. Es como una especie de diario, aunque técnicamente no es un diario personal, porque uno de los objetivos del journaling es leerlo posteriormente para filtrar la información que estamos escribiendo. A mí personalmente me ayuda muchísimo como un ejercicio de autoobservación. Es como una especie de registro o seguimiento de tu proceso de desarrollo personal. Así que es algo que recomiendo sin falta. Lo segundo que vamos a implementar para cambiar radicalmente nuestra vida y ser totalmente reconocibles en medio año es dejar de involucrarnos en chismes, en críticas, en juicios, hacia los demás o hacia el mundo en general. Esto es algo que ya he mencionado anteriormente en este canal y en su momento recibí mucho feedback positivo de gente que me decía que había vivido cambios significativos y muy positivos en su vida desde que dejó de criticar y chismear y meterse en dramas. Desperdiciamos demasiado tiempo y energía atrapados en dramas y en historias que ni nos van ni nos vienen, ni son útiles ni tienen nada que ver con nosotros. Para hacer esto de forma mucho más efectiva, te recomiendo que lo comuniques a tus seres queridos o a las personas de tu círculo más cercano. Mira, me he propuesto en los siguientes meses que no quiero chismear, que no quiero criticar, que no quiero entrar en ningún drama de ningún tipo sobre nadie ni nada. Si en algún momento ves que empiezo a entrar en ese bucle, que me empiezo a atrapar hablando de algo o de alguien, avísame, por favor. Yo soy extremadamente afortunada de tener personas cerca mío que me avisan cada vez que ven que quizá voy a entrar ahí y me dicen, eh, frena, para el carro, esto no te beneficia, esto no te va a llevar a ningún lado, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu energía, olvídalo, pasa página, suéltalo. Los beneficios de dejar de involucrarte en dramas y en chismes son innumerables y verás lo rápido que cambia el ambiente con cualquier persona o en cualquier lugar en el momento en el que rechaces involucrarte en ese tipo de conversaciones. Que por cierto, esto también es un repelente increíblemente eficaz contra las personas tóxicas. Ninguna persona tóxica querría acercarse a alguien que se niega a chismear y a meterse en dramas. Lo tercero que vamos a implementar es que vamos a empezar a priorizar, a separar lo que es esencial de lo que no es esencial. Dejar de lado las cosas no importantes para centrarnos en una pequeña cantidad realmente importante y mejorar ahí. Esto es algo de lo que ya te he hablado en mi vídeo de hábitos estoicos para vencer la procrastinación, te lo voy a dejar por aquí para que lo veas. En ese vídeo también te hablo de cómo yo priorizo tres cosas esenciales en mi vida. Y esto puede variar según el mes o la temporada, ¿vale? Lo debes adaptar a lo que tú necesitas en cada momento. Por ejemplo, para mí ahora mismo mi prioridad número uno es crear contenido. Para esto es lo que invierto gran parte de mi energía y tiempo. Leo muchos libros, veo muchos vídeos, hago muchísima búsqueda. Mi segunda prioridad o esencial ahora mismo es desarrollarme en el campo artístico. Estoy aprendiendo a tocar el piano, estoy involucrándome en otros proyectos artísticos. Inyecto también una gran parte de mi tiempo y energía en buscar expandirme creativa y artísticamente. Y mi tercera prioridad es la salud y el entreno. Hacer pilates dos días a la semana, procurar ir de forma regular al gimnasio. Esto es muy importante que lo entiendas, que tengas como estos tres pilares, de mayor a menor importancia, que los clasifiques. Esto te va a ayudar muchísimo para aprender a distribuir tu energía de forma sabia. Por ejemplo, si tengo muchísimo trabajo acumulado de la prioridad número uno, no me voy a forzar a mí misma a buscar tiempo y energía de donde no lo hay para ir al gimnasio cuando estoy invirtiéndolo en algo mucho más esencial. Tampoco me voy a sentir culpable por no ir un día o dos si realmente estoy invirtiendo ese tiempo y energía en cosas más importantes. Recuerda que la procrastinación no tiene nada que ver con la gestión del tiempo, sino con la gestión emocional. Incluso puedes clasificar así, a rasgos muy generales, más o menos cuántas horas quieres invertir en cada una de las prioridades, siendo la primera en la que inviertas más horas a la semana o al mes y la tercera en menos cantidad. Y así es como puedes hacer menos, pero mejor. Cuatro, vamos a tener una consciencia presente. Vamos a ser una persona mindful. ¿Qué significa eso? Mindful sería la presencia de nuestra atención consciente. El contrario a esto sería ser mindless, que es la ausencia de la atención presente. Estamos acostumbrados a hacer las cosas por inercia y a vivir como en una especie de nube abstracta, mental totalmente desconectada del momento presente y de nuestro cuerpo y de todo lo que está ocurriendo. La vida es lo que está ocurriendo y no estamos viviendo. Estamos existiendo, pero no estamos viviendo. Y el objetivo sería hacer las cosas de forma intencional, con presencia, con nuestra atención consciente. Vas a lavar los platos, lava los platos de forma mindful. Vas a ducharte, dúchate de forma mindful. Una persona que se come mucho el coco es alguien que vive en un estado de mindless, de ausencia de atención consciente total. Tú estás aquí, enraizado. Si estás conectado con tu cuerpo, con tu respiración, con el lugar que te rodea, con los ruidos, los sonidos, los sabores, es imposible que te puedas desplazar ahí arriba y perderte en tus pensamientos. No se puede estar presente y ausente al mismo tiempo. Es imposible. Lo siguiente que vas a hacer es conseguirte este libro de aquí. No es estrictamente necesario que te lo compres porque en YouTube y en Internet hay muchos resúmenes y muchos vídeos de personas que hablan de los principales conceptos y preceptos de este libro. Yo misma podría hacer un vídeo hablando de este libro. Si lo quieres, dímelo, por favor. Me encantaría. Me acabo de dar una idea a mí misma. Pero sí te recomiendo muy encarecidamente que si lo puedes conseguir, lo consigas y lo estudies bien. Ya sabes, es de esos libros que tienes que estudiarte con lápiz y subrayar. Y es que este libro es la Biblia para romper con cualquier mal hábito y implementar hábitos nuevos. Estos han sido los pasos imprescindibles para ser irreconocible en seis meses. Te repito, estate muy atento, muy atenta a los siguientes vídeos porque te voy a ir expandiendo cada uno de estos puntos y dante detalles y ejercicios prácticos extremadamente útiles. Muchas gracias por acompañarme un día más y por brindarme este pequeño espacio para tu desarrollo personal y espiritual. Espero haberte sido de muchísima ayuda. Quiero recordarte que te quiero muchísimo y que estoy infinitamente agradecida contigo por permitirme acompañarte un día más. Nos vemos muy pronto. Estate atento, estate atenta porque lo que se viene va a ser muy interesante. Chao.